audiencia con el presidente escríbanos a Rosendo Taracena sin número local noventa y siete plaza Bogambilia Tabasco dos mil o llame al tres quince veintidós veintitrés audiencia con el presidente cinco de la tarde treinta y seis minutos Humberto de los Santos Bertrullos el alcalde de centro está aquí en esta audiencia pública tengo una carta de julio de la cruz que hace llamado al presidente municipal para que intervenga en un problema laboral que se desempeñó como trabajador del ayuntamiento con doce años y seis meses de antigüedad y el veinticinco de marzo fue dado de baja por el licenciado Darwin y el señor Agapito García de la O que aprovecharon que padece de diabetes y que se ausentó por varios días aunque presentó sus recetas médicas y prácticamente le obligaron a firmar su renuncia y ni la quincena del día veintiocho le pagaron con varias horas de tiempo extra esta persona está aquí en BT quiere hablar con el alcalde le expone su asunto y él pide que lo liquiden conforme a la ley que no tiene inconveniente en irse pero que lo liquiden conforme a la ley lo revisamos con mucho gusto digo voy a ver quién es este cómo se llama no pero Darwin y no sé los que lo Agapito Agapito de la O. el licenciado Darwin y el señor Agapito García de la O, voy a ver quiénes son porque digo no no conozco ninguno de estos nombres como que que pudiera tener la facultad para dar de baja entonces habría que verlo y con mucho gusto lo atiendo y desde luego insisto mucho en ello Manuel si hay algo que corregir lo vamos a corregir. El señor Mercedes Álvarez López de la calle Faisán del sector Armenia de la colonia Gaviota Sur solicita ayuda con un empleo que es gente tuya dice miembro de tu asociación 17 de julio que fue propietario de casilla en las pasadas elecciones que es fundador del PRD que el día en que estuviste entre el reportaje te entregó documentos que en el gallo universitario te volvieron a hablar sobre este empleo que elegiste que te tuviera confianza está sin trabajo no tiene ni para la comida de su familia está seguro de verse favorecido que si lo ves ahora que está aquí en BT lo vas a reconocer. Claro que sí hermano lo lo vemos y hay alguna oportunidad de trabajar en el ayuntamiento de centro creo que es importante hablarlo con toda claridad de frente a los ciudadanos. Claro. Hay oportunidad existen las vacantes para que gente pueda ingresar a trabajar al ayuntamiento de centro y es que ocurre no solamente contigo Humberto sino yo creo que prácticamente con todos los candidatos que buscan posiciones en el momento en que ganan la gente dice yo te apoyé dame trabajo. Sí hermano mira digo yo creo que todos sabemos que hay una enorme o hay un enorme problema de desempleo en Tabasco y desde luego es en el país a nivel nacional se dice que se necesitan más de tres millones de de plazas laborales para que el país pueda caminar bien desde el punto de vista del empleo. Aquí igual aquí se menciona que hay una necesidad de 57 mil o 60 mil empleos hablo del estado. Yo creo que esto había más. Desde luego Emanuel de que nosotros como gobierno municipal lo que queremos es ayudar al mayor número de ciudadanos de este municipio con un empleo y desde luego que si hay posibilidades de ayudar al mayor número posible desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista de los recursos que nosotros logremos conseguir mediante la gestión que estamos haciendo con el gobierno federal y estamos buscando de diferentes maneras conseguir recursos para si no podemos darle un empleo permanente a la gente cuando menos hacer programas de empleos temporales para que la mayor cantidad posible de gente pueda tener cuando menos el alivio de un tiempo de decir bueno pues aquí tengo seis meses o tres meses o dos meses o a lo mejor puede ser más porque que me decía la gente cuando la campaña de Emanuel me decía licenciado pero yo lo que decía es que hay que meterle mucho a la obra pública porque eso crea empleo me decía pero son empleos temporales porque es lo que dura la obra. Le digo sí pero si hacemos obra permanentemente bueno pues entonces vas a tener la manera de tener también empleo permanente cuando menos durante los tres años de del gobierno municipal y esa es la idea de Emanuel pero bueno tiene que ser poco a poco porque no se puede Emanuel ahorita le estamos metiendo mucho a la cuestión de los servicios ahí le estamos metiendo el mayor esfuerzo posible y también el mayor recurso posible porque bueno eso estaba muy mal y tenemos que ponerlo bien pero si hay la posibilidad. Por lo pronto no lo habrá tal vez para el segundo semestre. Yo yo creo que mejorará mucho a partir del segundo semestre y de manera muy importante a partir del otro año. Ricardo Ropesa Ocaña trajo una carta es taxista de la unión más grande del estado de los taxis amarillos pide se retiren los topes que hay en la ciudad de boya amarilla que se coordinen con tránsito que los cambien por topes de asfalto o hidráulicos ya que pero que estén rampeaditos dice porque a sus unidades se les daña muy seguido la suspensión. Pide también que salga pronto el dragón ya nos hablabas del dragón para que pavimente las calles que están muy dañadas y le digas cómo puede ayudarte a reportar alcantarillas rotas, alumbrados, fundidos o semáforos también la invitación al director de tránsito él quiere colaborar que no está pidiendo trabajo sino aportar algo para el bien de todos deja un número telefónico en 99 32 36 55 77 es taxista está en las calles y él se percata todos los días de dónde hay problemas creo que si los taxistas se sumaran y ayudaran podrían contribuir mucho. Todos los transportistas mira bueno cómo cómo este nos puede ayudar bueno pues desde luego haciendo de nuestro conocimiento lo que él vaya observando durante las horas de trabajo ahí en el taxi nos deja un teléfono nos vamos a comunicar con él pero te quiero decir de que tenemos un sistema de atención ciudadana que aquí voy a decir el número de teléfono donde se pueden comunicar que es el 3 15 96 87 y ahí recibimos toda la demanda ciudadana la que llega directamente la que me entregan a mí cuando ando en los recorridos que hago de manera ya este casi diario y o la que llega a las diferentes áreas del ayuntamiento todas se concentran ahí en atención ciudadana que está en un sistema que nos está dando un muy buen resultado porque estamos agilizando la respuesta sea positiva o sea negativa porque desde luego no vamos a poder nosotros este dar respuesta positiva a todo no es imposible te quiero decir que hemos recepcionado tres mil ochocientas solicitudes o peticiones de las cuales hemos dado respuesta positiva a mil sesenta y siete cientos dos han sido negativa diecinueve han sido donadas dependencias externas al ayuntamiento y dos mil seiscientos se encuentran en trámite mal pero estamos atendiendo a la gente queremos atenderla lo más ágil posible y tenerle una respuesta también lo más rápido posible hermano tengo aquí una carta de cándido hernández villegas dice los niños jóvenes y adultos reprueban enérgicamente la acción del presidente quien el 20 de febrero mandó a clausurar el área techada para la práctica del boxeo el espacio está en total abandono lleno de basura y alimañas y brindar beneficio como queremos brindarle a la juventud tabasqueña la oportunidad en causar sus energías en forma positiva evitar que escojan el camino del vicio de las drogas y los escasos espacios deportivos que tantas gestiones y años costó para su construcción son clausurados bajo el débil argumento de que se ve feo y porque tiene un pequeño baño de un metro por un metro es más feo dice esta persona que el parque por los vendedores ambuliantes que se cuelgan de las instalaciones eléctricas más feo se ven los tendederos de lía que colocan diariamente los vendedores de ropa usada que se han apoderado de todos los queosquios del parque más feo se ven los montones de basura que mantienen en este espacio más feo se ven los juegos infantiles que están todos rotos más feo se ven las bancas y botes de basura que están rotos y tirados por doquier es de sabios rectificar y ojalá el alcalde recapacite y vuelva a abrir las puertas de este espacio deportivo para los jóvenes cuyo único pecado es querer practicar el boxeo como una forma de recreación si este emmanuel además me parece un bonito escrito el que el que manda este ciudadano que no tenga su nombre se llama a cándido a bueno es el él fue el que construyó ahí esa según tengo entendido él fue el que lo plantea el escrito si este si yo lo conozco y es una gente que siempre ha estado interesada en el deporte en apoyar el deporte cosa que es muy bueno hay hay mucha gente que lo hace este de manera desinteresada o sea sin sin ninguna condición más bien no por apoyar el deporte aquí emmanuel lo que hay es que está en un lugar donde no se debió haber hecho entonces lo que lo que vamos a hacer es ubicarlo en un lugar donde pueda seguir este prestando este este servicio a los ciudadanos que les gusta el deporte particularmente la cuestión del boxeo y y esa zona donde está bueno pues que también vuelve a cumplir la función para la que fue construida que también es un espacio deportivo entonces lo vamos a hacer lo vamos a arreglar yo le pido aquí a nuestro amigo cándido de que nos dé la oportunidad de hacer las cosas bien como es nuestro deseo y es nuestro compromiso y desde luego que todo eso que se ve más feo también lo vamos a corregir emmanuel que no se preocupe eso es lo que queremos y lo vamos a hacer en todo el municipio del centro que no tenga ninguna duda nada más que no podemos hacerlo en tres meses y medio hay su resistencia y tenemos que irla resolviendo sin perjudicar a nadie sin dañar a nadie sin hacer algo que esté fuera de la ley eso no lo vamos a hacer cinco de la tarde 47 minutos tenemos que ir a una nueva pausa para regresar de inmediato volvemos en un instante audiencia con el presidente por vete señal 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 señal